Solucione los problemas, ayude a otros, que su estado sea poderoso. Día a día los problemas aumentan, pero a pesar de eso, haga su estado poderoso para que la situación cambie y no que su estado dependa de las situaciones. Su estado debe cambiar las situaciones porque usted es hijo de la autoridad todopoderoso. Por lo tanto, ¿cómo puede depender de la creación? Necesita tener sus derechos y no dependa hasta el punto de que usted sostenga sus derechos. De acuerdo a eso, cambiarán las situaciones. Escucharemos a Mohini Divi. Gracias. Gracias. Amén. Hay muchos tipos de poderes, el del conocimiento, el del yoga, y de las virtudes. Algunos tienen más poder de tolerancia, otros son más dulces, suaves, otros tienen más pureza. Entre más poder tengamos, el estado va a ser así, más poderoso también. Cualquiera situación que venga es exacta, precisa. Los cálculos del karma en el drama son exactos. De acuerdo a eso, las escenas se van revelando en el drama de acuerdo a eso. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué vienen las situaciones? Este tipo de preguntas no deberían de emerger. Acepte y con su estado, entre más pueda, trate de superar, cruzar esa situación como si nunca hubiera existido. Entre más poderoso sea nuestro estado, las situaciones, vamos a pasarlas con facilidad. Pero si preguntamos qué puedo hacer, yo no puedo hacer, este es lo único que puedo hacer. Cuando quitamos los razonamientos en las situaciones, si no lo hacemos, se crearán problemas. Las situaciones van a venir, nadie puede detenerlas, aunque querramos. Son exactas de acuerdo al drama. Y esto nos va a ayudar a aumentar los poderes. Usen los poderes y vean. Entre más poderoso sea nuestro estado en las situaciones, habrá beneficio en ellas. Las escenas del drama están conectadas unas con otras. Algo no debería pasar así, dice uno, pero lo que pase es muy bueno. Y se conecta con la escena anterior. Así pasa en el drama. Estamos desempeñando roles para practicar en las escenas y tenemos que cumplir con todas ellas. De acuerdo al drama, ellas son exactas. Las situaciones significa que está en mis manos y a veces perdemos y a veces perdemos el estado debido a que nos dejamos influenciar por ellas. Baba dice, mantenga la voluntad. No cuestione cómo hacer, por qué. Las situaciones no deben ser un motivo de nuestro estado. cómo me voy a volver la personificación de logros. Avanzamos con yoga. ¿Cómo vamos a pasar con honores si la rechazamos? Si usted cuestiona y dice, esto tiene que hacerse. Y otros piensan, déjeme pensarlo, ¿cómo resolverlo? No importa lo que pase y cómo pase, si tenemos voluntad, lo haremos. Si nos dejamos derrotar muchas veces con cuestionamientos, ¿cómo hacer, no puedo hacer, dar un paso atrás, no, eso no es bueno. Muchas veces avanzamos cuatro y retrocedemos seis. ¿Cuál es el equilibrio ahí? Entramos en una pérdida. Si avanzamos cuatro y añadimos dos más, ya son seis. Avanzamos así. Entonces, tengamos fe y habrá realizaciones. Porque a veces mis pasos se quedan atrás. Maya quiere esto. Que usted avance unos pasos y retrocede a otros. No, Abba quiere que siempre avancemos. Ya sea que luchemos, hagamos esfuerzos, si tenemos que dar dos pasos adelante, cuando Maya a veces nos hace retroceder, no caemos en cuenta de ella. Cada uno va a hacer las cosas de acuerdo a su capacidad, creo. No terminó la frase. Se dan señales, pero a veces toma tiempo. Baba dice, haga su estado poderoso. El poder de la fe. Si tengo fe, cuando venga la situación, no significa que hay poder. Baba lo hará. Baba hará que se hagan. la ayuda de Baba siempre estará allí. Baba está conmigo. Es por eso que después de escuchar esto, siento que la situación no debe ser un motivo. los pasos que tenga que dar hacia adelante. Porque si no lo hacemos, el alma sigue débil. Día a día, las situaciones van a aumentar. Pero a pesar de eso, su estado debería ser tan poderoso que las situaciones no hagan cambiar su estado. Y después de eso, no es posible. Sí, es posible. Pero no es posible. Esta hermana, a veces hay cosas que no traduce. si avanzamos, va a ser posible. En todo. La situación puede cambiar su estado o al contrario. Soy hijo de la autoridad todopoderosa. Somos hijos de la autoridad todopoderosa. Así que, ¿cómo pueden los hijos del creador depender de la creación? Los hijos creadores, ¿cómo pueden depender de la creación? Tienen que tener sus derechos y no depender hasta el punto que se aferre a sus principios. De acuerdo a eso, la situación cambiará. día a día experimente esto. Recuerdo que paso a paso cualquier paso que hemos dado será útil y se requiere. Algunas veces se necesita tolerancia. A veces tenemos que ajustarnos a hacer mi fe muy fuerte en otras ocasiones, fortalecer la fe. Si pasamos con oradores, los poderes van a aumentar, la situación va a cambiar como si fuera una línea en el agua. Recuerdo que cuando tuve que dejar Nueva York, estaba muy ocupado en cuanto a cosas con el cuerpo. un cuarto para las dos en la mañana y teníamos que salir a las ocho. Dormimos solo hora y media. Sentimos que cuando llegamos al aeropuerto, descansamos en el avión allá dormimos 109 grados de Fahrenheit creo de temperatura en Dubái si salía del carro. Era demasiado caliente el clima saliendo del carro. Nunca tuvimos en las llaves de los baños agua fría. Era muy caliente y cómo nos vamos a bañar con esa agua tan caliente pensábamos. La tubería estaba tan caliente y nos dijeron con agua fría no llega acá. Moved usa un método. Lo llenamos los baldes y los refrescamos a la temperatura de ambiente de la habitación y así nos bañamos. piensa por un segundo qué necesita. no no le está traduciendo entonces yo tampoco hablo. y 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 se baña en el conocimiento aplica el tilak en sí mismo ustedes ya tienen de la conciencia de alma original, el otro es el tilak de la fe uno es de conciencia de alma y de ser joya victoriosa cada pensamiento está lleno de victoria y éxito este tilak es símbolo de la victoria constantemente tenga el tilak doble en la conciencia es decir téngalo todo el tiempo no debe olvidarlo permaneciendo en la conciencia de soy un alma victoriosa las circunstancias no te harán fluctuar la victoria está garantizada de acuerdo al momento actual como su estado fluctúa eso es visible en la victoria en el éxito sin embargo la victoria ya está garantizada en cada tarea cuando algo se arruina debido a la estación no es visible ni en la televisión hay interferencia de igual manera porque su estado fluctúa no va a poder tener una experiencia clara del éxito y la victoria ¿cuál es el motivo para esto? debido a la interferencia y la confusión no va a poder tener claridad de los derechos cuando su estado no fluctúa la conciencia será clara es una conciencia clara y entonces el éxito será visible en todas las formas si no se cuida y la conciencia no es clara y no es cuidadoso el resultado no se verá completo entre más se cuide más claridad va a tener y así el servicio te va a mostrar que están más cercanos no lo entendí en un televisor la distancia se ve cerca y lejos cuando usted está claro el éxito es claro cuando algo falta no va a poder experimentar el éxito y eso crea confusión y el lenguaje de la debilidad será qué puedo hacer cómo es esto posible si usa ese lenguaje inculque no lo entendí el éxito estará cerca a usted como una guirnalda en su cuello al chat Gracias.